Hoy por hoy, es una especie de patrón para ganarle al 0-0 y desplazarlo a Félix, que es la ciudad de Torremontos, y al poder público, que es un público que está representando a Félix, que es una agrupación política muy singular, que no tiene comparación con una de las... Largaron la cuarta prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. A agrupados los competidores, ahí lo rápidamente, el número 3 hacia la delantera, por dentro lo hace el 2, muy cerca el 8, muy cerca el 2 al competidor, el número 2, entre medio ha quedado el 9, a 3 cuerpos bien avanzando, el número 11, a cuerpo y medio lo hace el 4, a 2 cuerpos quedado el 10, están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros, y el número 2 comandando las acciones, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo lo hace el 12 por lo exterior de la cancha, por dentro viene avanzando el número 9, muy cerca quedado el 8, a 2 cuerpos el 11, a 3 cuerpos lo hace el número 4, a cuerpo de este, el 10 por lo exterior de la pista, a varios cuerpos desconectados, el número 1 cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros, el 2 se mantiene al frente de la carrera, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo lo hace el 12 por lo exterior de la cancha, ingresan a la recta principal, 400 metros para el disco, ahí lo lucha a la vanguardia, 2, 3, 12, disputando la primera ubicación, muy cerca el 11, más atrás viene avanzando el 4, luego lo hace en el 10, el 9, el 8, el 1, continúa cerrando la línea, 220 metros finales, continúa la lucha en la vanguardia, el número 4 por fuera ahora, y el 11 por dentro, disputando la primera ubicación, muy cerca quedó el número 12, más atrás viene avanzando el 3, 80 metros finales, 11, marcando el camino con la ventaja sobre el 4, el 12, el 3, pocos metros para el disco, y el número 11, conservando la ventaja sobre el competidor número 4, el 12, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!